¿Qué acabo de escuchar, Juan Diego? ¿Por qué me haces esto? ¡Eres un infeliz! Quiero que te largas en este lugar. Eres una resbalosa y no te quiero volver a ver. No, cabrón. Renita, solo mírate. Solo quería saludarte. Juan Diego, qué pena que digas eso de mí. Parece que fueras igual al hombre que me hizo esto. Nadie te va a creer porque sé lo fácil que eres. Y te lo recalco. Tú solo fuiste un momento de placer, nada más. No, vale. Eso es imposible. Mi esposo es un hombre íntegro, sincero y excelente marido. Así que es imposible que se lo pueda comparar con un hombre de ese tipo. Primo, no deberías estar aquí. Renita, solo mírate. Solo quería saludarte. Primo, tú eres casado. Aparte, mi tía me dejó quedarme aquí un tiempo. No quiero defraudarla. Tú tranquila. Hácelo de menos. Me gusta ver mucho y sé que también te guste. Solo deja tu lugar. No te esperabas mi visita, ¿verdad, primito? Hola, vale. Hola, vale. ¿Cómo estás? Te ves preciosa. No pensé que estabas esperando un bebé. Quería darles una sorpresa. Justo ahora que voy a dar a luz. Ay, qué hermoso. Pero ven, pasa, pasa, penita. Cuéntanos todo. Hola, hijita. ¿Cómo estás? Qué sorpresa. ¿Y el padre? ¿Dónde está? Ay, tía. Me tocó un hombre miserable. Que no quiso hacerse cargo de su bebé. Ay, aparte, tía, qué vergüenza. Es un hombre casado. ¿Cómo puede ser posible, hijita? ¿Dónde lo conociste? Si vale, cuéntanos. ¿Quién es ese mal hombre? ¿No es cierto, mi amor? ¿Quién será ese hombre tan malvado que le hizo esto a tu primita? Ay, amor. Si eso le pasó fue porque no hizo las cosas bien. Pero fue una fase. ¿No crees? Pero, Juan Diego, ¿cómo puedes decir eso? Deberías apoyarla a tu prima. No sabemos cómo sufriría con esta situación. Ay, mamá. Pero es que es así. Los hombres solo nos dejamos llevar. Los hombres proponen y la mujer dispone. Juan Diego, qué pena que digas eso de mí. Parece que fueras igual al hombre que me hizo esto. No, Vale. Eso es imposible. Mi esposo es un hombre íntegro, sincero y excelente marido. Así que es imposible que se lo pueda comparar con un hombre de ese tipo. Por supuesto, amiguita. Si yo le he criado a mi hijo con principios, valores. Incapaz de tener esa actitud. Jamás. Pero bueno, ese miserable pronto caerá. Me encantaría poder decirles quién es. Lo peor de todo es que sí lo conocen. Me da tanta vergüenza. Prima, acompáñame. Necesito hablar contigo. Por supuesto, primito. Hablemos. Tere, ¿pero qué intentas hacer? De muchas maneras te dije que te haga responsable. Y todo el tiempo me ignoraste. Solo así tomarás en serio mis palabras. ¿Sigues con tu chistecito de que ese hijo es mío? Si eres una resbalosa, ¿a cuánto le dirías lo mismo? Este hijo es tuyo. No me hagas que le diga a tu esposa. Nadie te va a creer porque sé lo fácil que eres. Y te lo recalco. Tú solo fuiste un momento de placer nada más. ¿Qué acabo de escuchar, Juan Diego? ¿Por qué me haces esto? Eres un infeliz. Quiero que te largas de que ese hijo es una resbalosa. Y no te quiero volver a ver. Romper un vínculo tan importante como el amor y la confianza es un acto desleal. No hagas daño a los demás con tus decisiones y peor aún a quien más te ama y confía en ti.